Debo ir a este lugar No tiene nada Entonces ¿Cómo funciona ella? Es que me marca la atención Que me marque esto Ok Oh Increible No tendrá magia pero es llamativa Ok Y Orale Ahí está Pfff Hola ¿Estás perdida? Un poco creo ¿Estás? ¿Estás? Pero también un poco ¿Eso significa que sabes cuál es el camino? No, todavía no No, todavía no Pero seguro que nos encontrará el camino si nos vamos juntos ¿Qué te pasó? Esto? No es nada No No ¿Cómo te quedaste aquí? Mi padre me trajo Me dijo que me seguía el tránsito y comerse mi Él dijo que esperaba No 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 Es un cabrón Y tú y tu padre, ¿cuándo te dejaste de casa? Esta mañana. ¿Y el sol se caló tu cara o tu cara? Se caló mi cara. Entonces debemos ir hacia el norte. Ven, te voy a ir a casa. Y explícite a tus padres que no debemos perder sus hijos en los bosques. No podemos ir a casa porque el rey y su patrón. ¿Ves ver lo que tengo en mi cara? El rey de los lobos me imagino que es o un lobo muy grande o un hombre lobo. Es decir, lanza el de fuego. Ah, no, no tengo ese poder todavía. Ah, caray. Ay, carajo. Son un montón. Oye, vuelos de encajosos. ¿Qué les pasa? Ah, son dicha. Me pregunto si se ha de curar solos. Hola, adiós. ¿Qué, qué, qué? Sumicha. No, 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 no. De un golpe me matan. Lo bueno es que se recupera después de una larga batalla. Bueno, algo así. Pero lo que recupera es muy poco. Ok, ya solo me quedan dos. Lo bueno es precisamente esto. De que ya se puede recuperar rápido. Ahí está, ahí está. La escape. La escape. No quiero saber cómo está. Es muy difícil, eh. Oh, caray. Caray, caray, caray. No, 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 no. Ahí está. Aquí primero porque me están mastriando. Y listo. Me gusta mucho cómo es que ella rápido. También me llama la atención esa que parece como runa. Y la que se está cargando. Como vaya peleando. Es como... ¡Mira! Hay algo ahí. ¡Auch! Espera aquí. No te vayas a más cerca. Pero... No, pero... Estás aquí. Debo ver algo. Lo partieron a la mitad, eh. Cabeza. Cabeza. Lo partado y blotado. Un grito. por su nariz. Un gran dolor antes de la muerte. Ah, su pez está cruzada. Los ríos probablemente pierceden sus lumbos. Algo ha pegado y le puso contra el árbol. Algo ha tirado su pierna. No, se lloró. Eso es malo. Están ahí y mirar. Hmm, ¿qué es esto? El marido está desapareciendo. Interesante. Vamos a ver. Su lumbos ha desaparecido. ¿Por qué estás descarando su pierna? ¿Te preocupes de asegurarse de que tus piernas están cerrados? El marido no hay fantasía, parece. Excepto que es un werewolf. Hmm. ¿Qué pasó con él? Él... tuvo una falla. El marido. El marido. El marido. El marido. No. No. Una oliva más especial. El árbol. El árbol. El árbol. El árbol. El árbol. Lo húmedo. terrible terrible pain you are smart how do you know these things? did your father teach you? not my father my uncle uncle Vesemir pues bueno y por donde voy ehh vamos a bajar yo creo que es por aquí mas lobos no se si me acuerdo de ti volas de encajosos que te agarran entre varios ya ven si tuviera el poder de fuego realmente los haría apagar pero ehh no tengo el poder de fuego ok no 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 ya me acarralaron primero es por ir por el que esta mas lejos luego los bolas de encajosos vienen por mi necesito después encontrar al lobo mas débil que seria este luego va a venir por mi dos si lo sabia luego vendra uno el cual es el mas débil ahi esta y estan todos finalmente que cosa esta muerto ah este cadave ah este cadave no oye soy yo o bueno si brinca mas alto que este geral eh es lo que me gusto y tambien se regenera su vida osea que como que tiene sus lados ventajosos que por aqui no es entonces entonces por donde mmm por aqui por la cueva quizas o mas adelante pero no hay nada entonces si es la cueva no 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 ahora tengo que combatir a un hombre lobo ay 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 si te pego ay si uy sabios que yo tengo todas las de ganar ahi esta ahi esta ya me distes listo ahi no no ブ ni ni ион ni 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 hen ni el mi El Espíritu? Él le dio un o dos o dos en mí, infortunadamente. No, no lo he perdido, pero... ... mi Señor, es un hombre poderoso. Él es seguro que te ayudará. Puede incluso te recompensar por... ... cortar a los perros. Muy bien. Nos llevamos a tu Señor. Ok, supongo que ya es todo. ¿O todavía falta un poco más? Esta es una historia un poco interesante. Pero también se nota que ya tengo sueño. Ya estoy así como que... ... mis ojos se cierran. Y de hecho mañana tengo que hacer algunos pagos todavía. Dije que iba a pagar el agua desde cuando. Y no la he pagado. Ya saben, cuestiones rutinarias, ¿no? Como persona normal, pues... ...también tengo algunos deberes y obligaciones. Además que a veces las descuido, ¿no? Tengo que andar revisando constantemente... ...los grupos en los que estoy como administrador. A veces, ¿no? Cuando cocines nocturnos para ver que no publiquen... ...este... ...cosas indebidas. ... 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